Como puedes imaginar, la función es un concepto muy importante en matemáticas ya que muchas cosas son una función. Por ejemplo, la suma se puede ver como una función que depende de dos variables. Es por esto que, para entender el origen de su concepto, debemos remontarnos hacia 4.000 años atrás. En esta época no existía la idea de variable, pero sí de incógnita. Aunque no se usan símbolos para referirse a ellas, sino que se dicen verbalmente, al estilo, dos veces una cosa menos el cuadrado de esa cosa. Ah, qué bueno que no existía en esa época. Las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China e India fueron las que desarrollaron los problemas que propulsaron la noción de función. Los babilonios tenían tablas con resultados de multiplicaciones, divisiones, cubos y raíces cuadradas. Vamos que hasta usaban la regla de 3, conocían la fórmula de la ecuación de segundo grado y hasta reducían ecuaciones de grado superior a ecuaciones de segundo grado. Aunque esto solo muestra una comprensión del concepto de dependencia entre cantidades y no necesariamente del concepto de función. De hecho, tampoco comprendieron del todo el concepto de fórmula. Por ejemplo, los egipcios tenían dos métodos diferentes para calcular el área de un círculo, dependiendo si su radio era 3 o 4. ¿Es para qué? Aunque por lo menos, si comprendían que variar el radio significaba que el área también variaba. En el siglo entre el 500 a.C. y 500 después de Cristo, aparecen los problemas relacionados a la geometría como la cuadratura del círculo y la duplicación del cubo. Además de problemas en física como los trabajos realizados por Arquímedes. Aunque, implícitamente, la idea de función está en estos problemas, los griegos no concibieron el concepto de función. Las causas de esto pueden ser diversas. Se podría decir que la idea de los filósofos griegos de separar el cambio y el movimiento como algo externo a las matemáticas. Es decir, que para los griegos había una diferencia entre número, considerado como algo discreto y magnitud como algo continuo. Estas ideas, como puedes imaginar, hacen que no piensen en términos de variables, sino de incógnitas. Para aquellos que aún tengan algo de confusión con los términos variables e incógnitas, la diferencia reside en su nombre. Mientras que una variable puede variar, es decir, que la variable, aunque pueda representar un valor desconocido, es visto como algo que puede tomar diferentes valores. Y los cambios en ese valor generan un cambio en el resultado de la función. En cambio, la incógnita es más como un número, un número fijo, pero que no sabemos qué número es. Por ejemplo, si te digo, dos veces la edad de José más cinco años son quince años. ¿Cuál es la edad de José? Entonces José tiene cinco años. Y como puedes notar, aquí no piensa en términos de variables ni funciones, sino de un número que desconocía. Y deduce su valor utilizando una ecuación. La edad media empieza con la caída de Roma en el año 476 y finaliza en el año 1453 con la caída de Constantinople en manos turcas. Esta etapa se caracteriza por un oscuratismo científico y cultural. Recordemos que Europa estaba dividida en muchos pueblos con un bajo nivel cultural. Además, los desarrollos científicos estaban influenciados por la iglesia católica. Pero esto no significó que las matemáticas se mantuvieran estáticas. De hecho, en este periodo se buscaban explicaciones cuantitativas racionales a fenómenos naturales a través de procesos de abstracción, respetando las ideas de separar los números de las magnitudes. Pero resolver esta pregunta confronta la idea establecida por Aristóteles de separar la matemática encargada de los números y la geometría de la física, que se ocupa del movimiento y sus causas. Primero, en el siglo XIV, Thomas Brad Warden, utilizó el algebra de palabras para expresar relaciones de tipo funcional. Su idea fue utilizar palabras en vez de números, para sustituir cantidades variables. Por ejemplo, en su obra sobre el tratado de las propiedades de la velocidad, establece esta relación. Cuando la fuerza es mayor que la resistencia, la velocidad depende de los cocientes de ambas magnitudes, y cuando es igual o menor, no se produce movimiento. En 1361, en París, Nicolás Oresme, utilizó una idea que les resultará bastante familiar para modelar las relaciones de fenómenos naturales. Para representar cómo varía la velocidad según la aceleración, utilizó segmentos con la idea de formar figuras geométricas que pudiesen representar la magnitud observada. Este gráfico es para la velocidad constante, este para velocidad con aceleración constante, pero velocidad inicial cero, este igual que la anterior, pero con velocidad inicial dada, y este representa la velocidad con una aceleración que varía. Una idea bastante interesante, en mi opinión, ya que los segmentos son magnitudes consideradas continuas, ya que recordemos que aún se mantiene el pensamiento de considerar los números como discretos. Utilizando segmentos logra graficar el comportamiento de la relación entre la velocidad y el tiempo, con distintas aceleraciones, pero vamos, que esto es una versión primitiva de una gráfica de una función de velocidad por tiempo. Importante mencionar que, aunque Oresme simboliza el segmento horizontal para el tiempo, no utilizó ninguna escala o posición relativa como resultado, no realizó representaciones de tipo gráfico. De esta manera nos movemos al periodo moderno, que comienza a finales del siglo XVI. Entre los 200 años, entre 1450 y 1650 surgieron avances que fueron fundamentales para el surgimiento de función, entre ellos, la unión de la álgebra y la geometría, la introducción del movimiento como un problema central de la ciencia, la invención del álgebra simbólica, off al fin, y por último, la invención de la geometría analítica. La geometría analítica y el surgimiento de la ciencia matematizada por fin marcaron una versión dinámica y continua de la relación funcional en vez de la visión estática y discreta que se tenía antes. Finalmente, luego de toda esta historia de trasfondo, los trabajos de Descartes, Fermat, Newton y Leibniz marcaron el desarrollo del concepto de función a partir del año 1600. Descartes introduce los sistemas coordenados, aunque sin negativo porque no era muy popular, digamos. En 1629, Fermat usa ecuaciones para representar ciertas curvas, como para la recta, circunferencia con el centro en el origen, elipse, parábola e hipérbola. Galileo también contribuyó a la idea de función, ya que introdujo lo numérico a las representaciones gráficas e incorporó el lenguaje de la teoría de proporciones a las leyes del movimiento que había expresado. En su obra hay numerosas expresiones de relaciones funcionales en las que se puede intuir que está trabajando con variables y funciones. La geometría analítica fue decisiva para el desarrollo del cálculo diferencial e integral. El cálculo desarrollado por Newton y Leibniz muestra que la propia naturaleza se puede explicar con ecuaciones diferenciales. Así, finalmente se introducen las variables, aunque no se distinguen las variables dependientes e independientes de una ecuación. También es importante señalar que los objetos de estudios en el cálculo de Newton y Leibniz son curvas y no funciones, donde resuelven problemas de longitudes, áreas y tangentes de curvas o de puntos moviéndose a través de curvas. Leibniz fue el primero en usar la palabra función en 1692. La utilizó para describir cualquier cantidad que varía de un punto a otro de una curva, como la longitud de la tangente o de la normal. En 1718, Johann Bernoulli en un artículo dio la primera definición formal de función como, por función de una cantidad variable, denotamos aquí una cantidad construida de modo u otro, con esta cantidad variable y constantes. Además, propulsó la letra griega phi para designar lo que llamó la característica de la función y escribir argumentos en paréntesis. La anotación que conocemos y amamos la introduce el matemático francés Alexis Clairot y fue defendida por Euler alrededor del año 1734. Euler definió la función siguiendo la definición dada por su maestro Bernoulli. Por función de una cantidad variable denotamos aquí una expresión analítica, construida de modo u otro con esta cantidad variable y números o constantes. Euler no define que es una expresión analítica, pero se refiere a fórmula, ya que se refiere a expresiones analíticas admisibles a las cuatro operaciones básicas, raíz cuadrada, exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas, derivadas e integrales. Luego de esto, el matemático francés Lagrange aportó dos grandes tratados sobre las funciones, teoría de las funciones analíticas y lecciones sobre el cálculo de las funciones, donde restringe el concepto de función más que Euler, confinándolo a las llamadas funciones analíticas. Las funciones analíticas son las que se pueden expresar como una serie de potencia en x. Por ejemplo, la función exponencial, e a la x, es una función analítica que se puede escribir de la siguiente manera, ya que esta serie converge hacia e elevado a la x. El problema de las cuerdas vibrantes generó polémica con la definición dada por Euler. Este problema consiste en una cuerda atada a dos extremos fijos, como la cuerda de una guitarra. Cuando se estira la cuerda, adquiere una forma determinada y luego cuando se suelta, empieza a vibrar. El problema era encontrar una función que modele la forma de la cuerda en cada instante. Este problema fue resuelto a finales de 1746 por Dahlenberg, utilizando una ecuación diferencial parcial que conocemos como la ecuación de onda. Dahlenberg concluye que la función debería estar dada por una fórmula y que la función debe ser impar, periódica y dos veces diferenciadas. Pero sorpresa, porque en 1755, Daniel Bernoulli publicó una solución diferente al mismo problema, esta vez utilizando esta serie trigonométrica. Se tenía entonces dos soluciones para un mismo problema. Este inició debates que, aunque no fueron resueltos en este siglo, obligó a extender el concepto de función para que se acepten funciones definidas por partes, que ya causaban controversia, dado que se podía expresar una misma función con una fórmula o con una función por partes. Por ejemplo, la función del valor absoluto se puede expresar así, usando una función por partes con dos criterios o mediante esta fórmula, que eleva un número al cuadrado, eliminando los negativos en el proceso, y luego sacando la raíz cuadrada del resultado. Quien finalizó las discusiones respecto al problema de la cuerda vibrante fue Fourier, ya que en 1801 demostró que la suma de una serie infinita de funciones trigonométricas puede expresarse en intervalos diferentes mediante fórmulas diferentes. Además, en 1822 publica su trabajo sobre la conducción de calor, que da un gran paso en la evolución del concepto de función, ya que en su nueva definición de función hacía notar que lo principal era la asignación de valores para la función. Como esta asignación fuera llevada a cabo no era de importancia. Como él mismo sugirió, lo importante era cómo se expresaban los valores que tomaba una función. Si se hacía de una manera o de otra, no es algo esencial, lo que significa que, en la práctica, no hay diferencia entre la solución propuesta por Bernoulli y Dahlenberg en el problema de la cuerda vibrante. Aunque digamos que los trabajos de Fourier no estaban en el estándar del rigor matemático necesario en la época. Quien refinó sus trabajos fue Dirichlet. En 1829 Dirichlet llega a formular el siguiente concepto de función. y es una función de x definida en el intervalo a y b, si para todo valor de x en ese intervalo le corresponde un valor determinado y. Además, es irrelevante cómo se establece esa correspondencia. Hasta este momento las funciones eran vistas como expresiones analíticas o curvas, y es Dirichlet quien por primera vez consideró una función como una correspondencia arbitraria. Es decir, y como ejemplificó el mismo Dirichlet, puede declarar una función del estilo. f de x es igual a c si x es racional, f de x es igual a d si x es irracional. Esto rompía la visión de función que se tenía previamente, ya que esta función no es ni continua ni diferenciable, su dominio no son los reales y no se puede expresar como una curva o como una expresión analítica. Dirichlet modificó la definición en 1837, y los matemáticos usaron estas definiciones como base para las definiciones posteriores. Aunque sus definiciones generaron ciertos cuestionamientos filosóficos, algunos matemáticos aún consideraban su definición como muy amplia, y otros consideraban que su última definición era un retroceso y estaba bien que se generalicen más las funciones. Aunque este debate no era generado en torno al concepto de función, sino a los fundamentos de la propia matemática. Finalmente, y como no quiero pasar por todas las definiciones que se han dado a partir de acá y en los años modernos, a estas definiciones les hace falta una cosa, efectivamente, agregar pertenencia al conjunto tal en los lugares apropiados. Es así como llegamos al concepto tan curioso de función que tenemos hoy en día. Curioso porque no solo está restringido a números, sino a conjuntos. Por ejemplo, una función podría ser la siguiente. Voy a tomar una palabra y voy a retornar la letra con la que empiece la palabra. Así que el dominio de esta función es el conjunto que la función toma, es decir, todas las palabras que existen. El codominio sería entonces el conjunto de llegada, es decir, todas las palabras del alfabeto. Y por último, si tomamos la palabra, digamos, mundo, la imagen correspondiente a este elemento sería la letra M. Este conjunto de salida correspondiente a cada elemento del dominio también se llama rango o imagen de la función. Este no es necesariamente igual que el codominio. Por ejemplo, si no hubiera ninguna palabra que empezara por X, ya que no es el caso de solo un ejemplo, entonces la imagen no incluiría la letra X, ya que ningún elemento del dominio va a dar como resultado X, pero el codominio sí puede contener la letra X. Por último, es importante saber que una función nunca puede darte dos elementos para un elemento del dominio. Por definición, cada elemento corresponde a un único elemento de la imagen. En nuestro ejemplo, sabemos que cada palabra solo puede tener una letra al inicio. Si este no fuera el caso, nuestra función no sabría cuál de las dos letras elegir y tendríamos el mismo problema que cuando intentamos resolver un número elevado al cuadrado donde su solución puede ser positiva o negativa. Es así como Bourbaki, en 1939, dio una formulación general de función como una regla de correspondencia entre el dominio y el rango que es la más aceptada hasta nuestros días. Sean E y F dos conjuntos que pueden ser distintos o no, una relación entre un elemento variable X al conjunto E, y un elemento variable Y del conjunto F. Se llama una relación funcional en Y, si para toda X en el conjunto E existe un único Y en el conjunto F, el cual está en la relación dada con X. Aunque la discusión no ha seguido cambiando tanto como lo hacía anteriormente, el tema no ha sido del todo resuelto. Así que este concepto probablemente siga evolucionando de forma continua. Pero en fin, luego de leer tantos textos sobre la historia de la función, es interesante ver cómo el desarrollo de conceptos y ramas que tienen cierta relación con el concepto de función fueron esenciales y básicamente se tuvo que esperar a su desarrollo para que el concepto de función moderno surja, ya que no solo tuvieron que existir para ser integrados en el propio concepto, sino que crearon los problemas que hicieron que el concepto tenga que adaptarse a ellos para solucionarlos. Y también me resultó interesante que aprendí este concepto parecido a cómo se desarrolló históricamente. Aprendí a sumar otras operaciones, luego ecuaciones y fórmulas que para mí ya eran funciones. Luego aprendí que había decimales y racionales. Luego estudié la imagen y dominó las funciones mientras aprendí a que podría graficar las funciones para visualizar mejor la relación que creaban. Y por último aprendí los conjuntos y su relación con las funciones. Aunque en realidad lo último que aprendí fue esta historia. Y que si me mostraran durante los inicios de mi aprendizaje, solo esta última definición de Urbaquí, por muy rigurosa y útil que fuese, y aunque sea los resultados de 4.000 años de progreso en matemáticas, probablemente no la entendería del todo. Gracias. 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 Gracias.